Bueno, suena suena Oh, suena suena Yo Mayra, yo Mayra Yo la vi bailar, tiene todo el style Con los ojitos como el Taiwan A su lado todas son baila Y eres libre como Vaira Peligrosa como Chayra Así que me observo atrás de la reina Sexy yo me voy Estoy solo bailando así como te mueves No me la imagino haciéndole ese email Es que yo quiero ver como ves que llueve Y marcarte un par de goles como un Greenland Muchos quieren girarle pero no se atreven Muchos quieren llegarle pero es otro leer Y yo quiero preocuparte como 47 Un ramo activo no sabe la pliega de hombre No es que me asombre Pero en mi mente está grabado tu nombre Se creme a tu londres Esta sensación de Quiero llevarte rápido lejos donde te pueda ir Y exclusivamente cuando bailas Envidiosa solo va a hablar Eres tú quien tiene el style Que es lo que hay Yo no hay En la pared tu nombre con spray Y en mi mente te voy a chingando a caray Sabes que esto me activo por no las que sea Por debajo de la brea que nadie nos vea Y en el instante en el que baja la marea Baby yo te espero afuera tu novio avancea Amándome esta noche voy a hacerte mi rea Vaya arreglo del rescate no se negocia A ella tu fantasea que se te cumple si en verdad lo deseas Tu novio alardea y se malmotea Que Alessandrito ahora es el que te chantea Suena viva y baila Tiene todo el style Con los ojitos como en Taiwan A su lado todas son baila Y eres libre como Baira Peligrosa como Chaira Sé que me observa tras la raiva Se que se llamara Se que se llamara Peligrosa como Chaira Segunda la raiva UNA 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 UNA